Con su que yo ten Agua, penita La ten, con su, con concluded Agua, venisa Agua, venisa A remar, a remar, a remar, a remar Agua, venita La vida es de regla, nos vamos a bañar Agua, venisa Remar, a remar, a remar, a remar Agua, venisa La vida es de regla, nos vamos a bañar Agua, venisa Pregúntame necesitas Agua Cantando público Pregúntame necesitas Agua Con la mano para arriba Y cantando esa coro Agua La gente está en la presa Agua 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 complementa Agua Agua Enrique Ne glistana Ya Agua 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 Agua